La Municipalidad de la Costa puso en marcha un amplio dispositivo de apoyo escolar para acompañar a los niños en sus tareas durante la cuarentena. El rol del docente es insustituible y eso ha quedado más que demostrado en estos tiempos. Sin embargo, a través de estas herramientas que proponemos, van a poder acompañar de mejor manera las distintas tareas y módulos que a diario les envían. El servicio es de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Tienen que comunicarse al 02252 48 56 88. Eso es a través de un WhatsApp, dejan su mensaje y van a ser derivados por un profesional de la Secretaría de Educación. En primer lugar, transmitirte un poco de tranquilidad respecto a la situación. No sos docente, somos familia y estamos acompañando como podemos esta transición. Les va a brindar todas las herramientas, el apoyo y la contención que necesitan en este momento para poder acompañar y co-construir la educación de sus hijos. Van a trabajar el tiempo que él pueda trabajar y después poder ir intercalando esto con otras actividades que a él lo entretengan y que también son focos de aprendizaje.